Buenas noches, ciudadano gobernador de la Comunidad Virgen del Valle, de la Vida Pantanillo, de la Comuna Nelicalle. En primer lugar, queremos darle un saludo, deseándole que tenga usted una buena gestión, la que acaba de iniciar. De igual manera, queremos decirle a través de este medio que estamos reunidos acá porque tenemos un problema grave de agua que padecemos desde hace casi 15 años. Un problema que hemos planteado a todos los organismos del Estado y nadie nos ha podido resolver. Queremos poner en sus manos este problema para ver qué tanto puede hacer usted por nosotros. Es un problema que es de fácil solución, pero que está en las manos de los entes gubernamentales. Y estamos convencidos de que usted es la persona que podrá ayudarnos a resolver este problema. La solución a este problema no solamente va a ser de Virgen del Valle, va a ser de cinco comunidades de este eje de la Comuna Nelicalle. Y usted estaría solventándole la...